que ya estoy aquí otra vez yo no pasa nada pero, ¿tabes? y mira, el rodal es el mismo claro, pues mira lo que yo digo, no se puede ser vacín y acahuete y sabelotó y encima dándonos hocico a la gente que parece que le da gusto a la gente insultar este le dice a uno oye, me he enterado que tu chico es maricón le das al otro dice sí, y además haces a pluma y a pelo el otro día se folló a tu mujer, a tu chica y encima le dio por culo a tu chico ahora va y lo casca si es que no se puede ser otra cosa es que se te vaya la cabeza porque cuando que beben un poquito uno que llegaba borracho, cuando llegaba a su casa un poquito tocado, no borracho, esto le decía a su mujer ¡Abre, ramera cabrona! y esa es la mujer y decía ¿pero cuántas veces te voy a decir que no me llamo ramera cabrona? que me llamo Ramona Cabrera pero claro, el vino es que da libertad para decir lo que se siente en cambio, el que fresco está se reserva de la gente para no decir la verdad y los borrachos y los chicos pues dicen la verdad siempre tres en el bar estaban tomándose una cerveza y entra un mariquita derecho al baile y dice uno hoy se va a enterar este había uno de los tres que tenía un mango de esos de dos yemas, ¿sabes? media tropa de elefante entonces hasta que se fue estaba el mariquita meando se pone el otro a mear se sacó allí a cimbel ¡Bum! mira el mariquita que lo ve la miraba así de rejo y le decía ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bendición! ¡Ay, ay, ay, ay! y ahí ya termina el otro y le hace así con toda la deuda del mear ¡Pah! 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 y dice el mariquita ¡Ore! si la vas a matar me la podías regalar, guapo ¡Je, je! ¡Qué cabrón! que lo que pasa es que los mariquitas son muy salados pues bueno termino con este este cachas tío guapo que pasó a un ascensor y dice el mariquita ¡Uy, perdona que sube yo también! mira, pasó el mariquita con el tío este y cierran las puertas y abre una mosca y hace así ¡Je, je! y se para ¡Pah! metí una hostia el cachas a la mosca otra ¡Je, je! ¡Pah! otra hostia y dice como la próxima mosca que oiga yo de aquí le doy por el culo y hace mariquita ¡Je, je, 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 je!